Rapero podría ser sentenciado a cadena perpetua por usar la imagen de un arma de fuego en su alma. Conozca a Brandon Duncan, conocido como Tiny Do, un rapero de San Diego que está actualmente en prisión a la espera de su juicio el 4 de diciembre. El hombre, que no tiene antecedentes criminales, está siendo acusado de intento de asesinato en relación con 9 disparos que se remontan a abril de 2013. Duncan no está acusado de participar en el tiroteo. Los cargos son en relación con su álbum No Safety, y no es porque sus canciones hablen del crimen o de otras actividades ilegales, sino porque la portada del álbum es un arma de fuego cargada. Citando una rara ley estatal que se remonta al año 2000, las autoridades dicen que es culpable de beneficiarse del intento de asesinato en cuestión de vender discos, supuestamente ayudándole a su grupo a hacerse reconocido. Los fiscales también están citando el hecho de que Duncan fue fotografiado con algunos de los miembros de pandillas acusados de haber participado en el tiroteo. Pero, ¿cuántos raperos han construido sus carreras hablando de las realidades de la vida en la calle y no han sido acusados de ningún delito?